La Asociación de Radiólogos Tecnólogos dejó sin efecto la paralización de labores que había convocado para el 25 de este mes debido a los pronósticos de que el huracán María podría estar afectando el país en las próximas horas. Informaron que una vez el país esté fuera de peligro ante estos fenómenos atmosféricos, estarán retomando su lucha en demanda de nombramientos y aumentos salariales. Anunciamos a los tecnólogos de los centros asistenciales públicos y a la población dominicana, y en especial a nuestra membresía, que ante la anunciada llegada al país de la tormenta María, hemos decidido dejar sin efecto la jornada de lucha que hoy sería ratificada, la cual contemplaba marchas, piqueta y vigilia simultánea el día 20. Y la paralización de nuestro servicio a nivel nacional a partir del lunes 25. A pesar de la disposición de suspender las protestas de los próximos días, los radiólogos reiteran su pedido a las autoridades para que atiendan las demandas que hacen desde más de un año.